...empezar el programa El Magazine con el espacio C-Movimiento, un apartado que nos viene cada dos semanas aproximadamente de la mano de nuestro colaborador y entrenador personal Agustín Barrones. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Bueno, atrás quedaron las Navidades y tampoco es que haya pasado mucho. Prácticamente estamos terminando el mes de enero y siempre, normalmente, a principios de año, son muchas las personas que se plantean el tema de vamos a ver cómo hacemos para perder grasa, especialmente después de los excesos navideños. Totalmente, si en el anterior programa ya tocábamos cómo volver a la rutina, ahora es una cita obligada a hablar sobre pérdida de grasa. Un objetivo en algunos momentos del año como este primordial para algunas personas en esta sociedad, primordial que se lo marcan como hay que conseguirlo sí o sí. Y más que nada con este clima fantástico que tenemos en Málaga, que ya en febrero podemos disfrutar de Día de Playa, si no lo hemos hecho ya en enero, que hemos tenido días de 25 grados. En definitiva, el verano se está acercando y es verdad que mucha gente dice ¿Me puedo librar de esa...? Pues ahora es el momento de... Bueno, ahora me meto al gimnasio y con dieta... Entonces vamos a ver si aclaramos una serie de cuestiones en este programa. Mira, evidentemente la pérdida de grasa implica pérdida de peso, implica, por tanto, o yo creo que está muy relacionado también con una mejor calidad de vida, una relación pérdida de grasa, por supuesto, siguiendo unas pautas de profesionales y sin tampoco cometer locuras, pero en principio cuando tenemos un sobrepeso, si conseguimos esa pérdida de grasa, estamos consiguiendo salud para nosotros mismos. Totalmente, al final la grasa es necesaria, tanto en los alimentos como corporal, cierto porcentaje es necesario, si no, no existiríamos, pero cuando hay un exceso de este porcentaje graso, es verdad que hay que quitarlo del medio para beneficiarnos de una mejora en nuestra salud. No hay que confundirlo nunca con perder peso. Es distinto perder peso con perder grasa. Claro, la gente lo suele confundir, no, ahora voy a perder peso, pero que peso puede ser agua, puede ser grasa, puede ser músculo, y mucha gente lo que suele cometer este error, haciendo tal vez mucho deporte, restringiendo mucho la dieta, entonces sí, pierden peso en un principio, por ejemplo, las dietas milagro, pierdes peso en un principio, pero a lo mejor no es todo porcentaje de grasa, te has llevado un músculo por delante, y el músculo es salud, aparte de que cuesta ganarlo, te cuesta bastante ganarlo, te lo llevas muy rápido por delante, entonces hay que distinguir, perder peso, no como se suele entender, mejor perder grasa, y para eso sí que se requieren unas nociones y unas estrategias un poco más pulidas. Entiendo que si lo que buscamos es perder grasa y no peso, no por ejemplo masa muscular, aparte de unos ejercicios muy concretos, en función también de la persona, también unos alimentos específicos, una tabla, digamos, nutricional, que nos debe de orientar un profesional, y no a nuestro antojo, o meternos en internet, y hacernos nuestra propia dieta, que yo creo que eso al final te lleva a fracaso. Si no tenemos conocimiento de eso, es totalmente desaconsejado, como venimos diciendo en programas atrás. En muchos programas anteriores. Lo ideal, meterse en manos de un profesional que te oriente en este objetivo, puesto que puede ser arduo, puede ser complicado. En un principio no tiene por qué, porque lo primero que buscamos es adherencia, siempre la base de todo va a ser adherencia, entonces podemos flexibilizar esas cuestiones dietarias, para que la persona que no está acostumbrada a hacer una dieta, o llevar hábitos saludables, no se tope, de repente con todo limpio, todo sano, cuando viene de tal vez lo contrario. Entonces poco a poco. Psicológicamente eso es duro también, para esa persona, denunciar a todo lo que le gusta, y ahora comer solo... Y fisiológicamente, el cuerpo también se acostumbraba... Vale, entonces a lo que vamos. Cuando queremos perder peso, dejamos de comer y perdemos peso. Pero claro, ¿qué estamos perdiendo? A lo mejor estamos perdiendo músculo. A mí me gusta siempre poner la similitud un poco exagerada. Una familia con una casa. Cuando tiene muchos ingresos, va a gastar en mejorar la casa, ¿verdad? Sí. Incluso en comprar cosas que gastan más, porque se lo pueden permitir. Pero cuando esos ingresos bajan, cuando recortamos esos ingresos, ¿qué es lo primero que echamos manos para recortar los gastos? Lo que más gasta en nuestro cuerpo es el músculo. Entonces, ya de por sí cuesta muchísimo conseguirlo. Es lo primero que vamos a perder si lo hacemos a lo loco, esta pérdida de peso. Cuando nos referimos a pérdida de grasa, queremos primero que la dieta sea un poco más controlada hacia abajo, que no creemos déficit bruscos, que mucha gente suele cometerlos, y no es bueno. Ahora, si quieren, lo hablamos. Y además, buscamos que tengamos una tabla de ejercicios acorde a nuestras necesidades y objetivos, tal y como decimos, como siempre, en muchos programas, para intentar conservar esa musculatura lo máximo posible. No solo por estética, no solo por todo lo que nos ha costado conseguirla, sino porque también es salud. Y al final, si nosotros le damos el estímulo en el gimnasio, bruscamente, decirle, no te vayas porque si no este peso nos aplasta en la próxima sesión. Aunque estemos en déficit, recorta de otro lado. Ahí tal vez vamos a recortar de nuestro objetivo, que es la pérdida de grasa. ¿Cuáles serían los cuatro pilares fundamentales en ese objetivo, en esa batalla de la pérdida de grasa? Ahora los vamos a decir específicamente a todos, pero primero, déficit calórico, segundo, descanso, entrenamiento, y, aunque me gustaría decirlo... Entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es muy importante. Y después, sobre todo, no cometer errores tan bruscos que puedes ver por internet, o puedes, como tú decías en el anterior programa, sino el otro, de lo que te venden, de las pinas, de tal... Sí, los aparatos milagros, o aparatos milagros, ¿no? Eso es. Pero vamos a analizarlo todos desde el primero. El primero, básico, fundamental, imprescindible, no haces pérdida de grasa si no sigues esto, es ese déficit calórico. Calorías, al final, las que ingerimos con los alimentos, ¿verdad? Nosotros ingerimos una serie de calorías y gastamos una serie de calorías según nuestra actividad física. Entonces, para mantenernos, la balanza tiene que estar aquí. Es de lógica. Si queremos aumentar de peso o aumentar nuestra musculatura si hacemos las cosas bien, vamos a tener que ingerir un poquito más de lo que gastamos. Y así, poco a poco, según subamos. Si queremos perder grasa o perder peso de la forma mal hecha, al revés, tenemos que consumir menos de lo que gastamos. Pero este déficit, aunque es obligatorio, no puede ser brusco. Porque si es brusco de primeras, el cuerpo entrará en un alarma que va a decir, hostia, no tengo comida, tengo que conservar todo lo que tengo. Porque no entiende, ah, el cuerpo entiende que ahora estás haciendo una dieta, no, vamos a perder de grasa. No, no, el cuerpo entiende, es súper primitivo. Sobrevivir. Cuando no tiene ingesta calórica suficiente ni para mantenerse, ni para ese déficit, ni, vamos, un déficit brusco, va a decir, reservo todo lo que tengo. Y lo que va a hacer es, tal vez, perder músculo, que es lo que más gasta. Pero no grasa. Y acumular incluso más grasa, porque al final la grasa es un combustible a largo plazo. O sea que hay que engañar un poco al organismo y reducir calóricamente lo que ingerimos, pero muy poquito. Muy paulatinamente. Se habla de 400, 500 kilocalorías por debajo del mantenimiento. Más o menos, con eso vas jugando y según vas bajando las calorías de mantenimiento, conforme vas perdiendo peso, porque bajan, vas graduando también la ingesta para que siempre haya un déficit. Cuando estés en tu punto, normo. Y ahí se queda. Pero eso es muy importante entenderlo, que no tenemos que dejar de comer. Es más, dietas de definición, porque suelen llevar mucha proteína, mucha carne también, suelen muchas verduras, muchas frutas, suelen ser muy saciantes y muchas personas se encuentran con si estoy comiendo un montón y estoy perdiendo peso. Sí, sí, pero en un principio lo que importa, calorías. Muy bien. La actividad física también es importante. Para reducir grasa, ¿cuáles son las actividades físicas o los ejercicios más recomendables? Al final lo que siempre hablamos, la actividad física, el hecho de que a lo largo de tu día seas activo, te levantes de la silla, de un paseo, subas escaleras, no solo va a beneficiar nuestra salud, sino también en este objetivo del que estamos hablando ahora, que es la pérdida de grasa. Si el ejercicio físico, que después lo vamos a comentar, es importante y entendemos ejercicio físico como, por ejemplo, levantar pesas o hacer ejercicio con tu propio peso corporal, la actividad física es incluso más importante porque te puedes reventar en el gimnasio una hora que después si estás trabajo de oficina en el sofá no te mueves, no va a ser lo mismo. Vas a tener que meter tal vez un trabajo extra para que no sea un déficit brusco o las calorías al mínimo no estén demasiado bajas como para perjudicar tu salud porque obviamente eso hay que tenerlo también en cuenta. Si bajamos demasiado ingerimos menos nutrientes que tal vez de lo que necesitamos. Una duda, Agustín. ¿El ejercicio hay que hacerlo antes de las comidas o después de un tiempo prudencial? ¿Cuándo es más recomendable? En un principio para la pérdida de grasa. Entre comillas da igual. Da igual. Siempre respetando su digestión que obviamente no llevemos el estómago que no es propio. Pero el entrenamiento en ayunas si eso es lo que te refería en un principio queda descartado porque no es necesario. tal vez en algún momento para un protocolo pero el grueso de la población no le va a interesar. Lo que le va a interesar como venimos hablando en este punto es ser muy activos porque eso es lo que te va a hacer consumir más calorías y no crear tanto déficit. ¿Andar por ejemplo mucho es positivo para la reducción de grasa? Claro que sí. ¿Andar por ejemplo cada día no sé pues una hora dos horas cada día? Claro que sí. Si es que la mejor combinación es nuestro déficit controlado nuestro ejercicio de fuerza nuestras sesiones en el gimnasio cuatro a la semana por poner tres pero ser muy activos eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Entrenamiento o ejercicio de fuerza? Aclaro porque eso alguna vez que otra lo has tratado en el programa pero para el que no pudiera ver ese programa pues ¿a qué te refieres cuando dice entrenamiento de fuerza? Sí, con la actividad física decíamos que es andar subir escaleras levantarte de la silla el ejercicio físico es aquel que busca un objetivo en concreto por ejemplo la mejora de un rendimiento deportivo particular en un ejercicio o un deporte cuando hablamos de ejercicio de fuerza estamos hablando de aquellos que mejoran nuestra capacidad neuromuscular sobre todo después obviamente hay muchos más beneficios sentadillas peso muerto presbanca dominadas colgarse de una barra todo ese tipo de ejercicio es entrenamiento de fuerza busque masa muscular busque fuerza máxima busque resistencia muscular todo es ejercicio de fuerza y este es el tercer pilar muy muy importante para esa pérdida de grasa porque con esto le vamos a decir a nuestra musculatura no te vayas que estamos en déficit sí, sí, sí no pasa nada está controlado pero tú no te vayas que se vaya la grasa Agustín mira tenemos ahí una pantalla y pone existe una zona ideal para quemar grasa con el ejercicio nos preguntamos esa cuestión y mucha gente piensa que sí y siempre se ha dicho no tienes que correr más de 30 40 minutos a ritmo moderado para perder grasa aunque en cierto modo es verdad y la grasa se suele usar como primer combustible como el combustible prioritario cuando llevamos una intensidad moderada y largo tiempo no quiere decir que aunque en ese ejercicio se está consumiendo más grasa estés consumiendo más grasa el total ¿vale? porque después con la alimentación el cuerpo va a entender que necesita más o menos grasa va a perder más o menos músculo o va a acumular lo que sea sí es verdad que existe ejercicios de larga duración como decimos y moderado que nos hacen perder más grasa pero no hay que confundir esto como que es súper necesario para perder grasa al final una caminata el principal combustible que usamos es grasa porque es una intensidad muy baja entonces a una persona normal ¿vale? si es una persona súper desentrenada y se da una caminata un poco rápido tal vez no es su principal combustible pero eso es otro tema para personas normales una caminata el combustible principal es grasa y la actividad física cuando hablamos de caminata hablamos de andar normal o un poquito más rápido por eso si la persona es muy desentrenada tal vez ese poquito más rápido deja de usar tanta grasa como combustible y empieza a usar hidrato de carbono pero eso es para otro programa en definitiva no debemos equivocarnos en creer que haciendo un ejercicio por ejemplo correr para perder grasa tengo que correr 40 minutos a esta intensidad no tienes por qué sea activo físicamente crea déficit y ten tus sesiones de fuerza eso es más importante vamos a hablar ahora de errores comunes que se suele cometer a la hora de plantearnos un objetivo como el que estamos hablando esta semana de la pérdida de grasa ahí tenemos por ejemplo tres errores muy comunes cuéntanos Agustín el primero es como estábamos mencionando reducir esas calorías tan de golpe y de forma tan brusca que nuestro cuerpo pueda entrar en un estado de alarma y decir no, no, no es que así no voy a sobrevivir tengo que acaparar todo lo que pueda y me libro de aquello que gaste en este caso la musculatura que tanto nos cuesta ganar ese es el primero ¿cómo paliamos esto? como hablábamos con un déficit controlado sabiendo que comemos obviamente creando esa adherencia para que el plan nutricional y de ejercicio a largo plazo sea efectivo si no hay adherencia puedes tener el plan perfecto pero si a las dos semanas estás quemado no lo vas a seguir y el objetivo no va a estar cumplido entonces como ves son unas pautas un tanto particulares pero vamos es muy fácil tiene que haber motivación y que obviamente el factor psicológico tiene que estar ahí motivación y paciencia también como decíamos en el anterior programa eso es segurísimo y si no ponerlo en manos de un profesional que nos oriente y nos motive segundo error que veíamos ahí creo también a ver lo podemos ver otra vez a la pantalla compañero no añadir ejercicio de fuerza como veníamos hablando que es el tercer pilar el ejercicio de fuerza si solo hacemos caminatas si solo corremos pues tal vez no estemos conservando esa musculatura que tanto nos ha costado ganar que es salud y que estéticamente para el veranito nos viene genial y luego realizar demasiado ejercicio aeróbico eso es y pasa mucho por ejemplo que en los gimnasios comerciales se ven todas las cintas ocupadas una, dos horas de cinta pu 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 porque esto me hace perder grasa tal y como comentábamos esto me hace perder grasa sumado a un déficit calórico brusco no avanzamos vamos para atrás el cuerpo entra en ese estado incluso después tú te sientes mal comes mal es un círculo vicioso vale entonces el ejercicio aeróbico puede ayudar a la pérdida de grasa por supuesto como una herramienta no como algo que tiene que hacer dos horas todos los días porque sí porque a los 40 minutos pierdes grasa y esto es así es una herramienta más tanto como el ejercicio de fuerza como el déficit calórico herramientas que debes saber combinar y tenemos ya una última pantalla que vamos a ver enseguida ya estamos en los últimos dos minutitos del espacio ¿quieres perder grasa corporal? pues ¿qué debemos saber? el cuarto pilar el descanso el descanso el descanso es súper importante incluso se ha visto cómo reducir una hora es decir no dormir lo suficiente puede empeorar nuestro camino a conseguir ese objetivo que es la pérdida de grasa incluso después está relacionado con atracones con alteraciones eso me ha llamado la atención o sea el déficit de descanso personas que están en esta meta de perder grasa no descansan bien duermen pocas horas y eso tiene una relación o puede conllevar luego él ingesta masivas atracones totalmente incluso no tiene por qué que haber ingesta masiva sino que su propio estado hormonal pues no está tan predispuesto a esa pérdida de grasa ahí nos metemos en un mundo muy amplio pero básicamente que quede esa idea que cuando se pierde grasa hay que descansar obviamente hay que descansar siempre ojalá pudiéramos todos descansar tranquilos todas las noches cuando buscamos este objetivo tiene una importancia mayor incluso no solo hablamos del descanso hablamos también del estrés tú puedes descansar lo que quieras pero si todo el día estás estresado tampoco vas a perder grasa de la manera como si estuvieras tranquilo no me digas porque tu cuerpo no te va a dejar pues fíjate si es que la sociedad nos lo pone muy complicado oye ya una última duda el tema de por la noche ponerse a ver una peliculita una serie estar con las patatas fritas y eso eso es mortal si alguna vez lo haces un fin de semana y entra más o menos en tu dieta o es un pequeño salto y todo lo demás está controlado mira pues es un capricho que te das si lo haces ya todas las noches o todas las semanas y tu dieta es un desastre oye no es como venimos diciendo al final no hay que irse a los extremos hay que buscar ese equilibrio ¿vale? el tema de la luz azul y la peliculita lo podemos ver en otro programa porque eso también afecta al sueño ah mira bien 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 bueno Agustín para ponernos en contacto contigo y con tus compañeros de C Movimiento para también plantearos temas para aquí para tratar en el programa ¿cómo podemos hacer? como siempre digo el gigante Google nos reconoce súper fácil C Movimiento C Movimiento nuestras redes principales Instagram C barra baja Movimiento y la mía arroba Agubar con V2R 93 ahí lo que sea pues ya nos vemos el 14 de febrero 14 sí esa semana muchas gracias Agustín hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!